Fue un año duro, fue un año en el que había que curar el cuerpo y organizar la mente, en el que en todo momento me he sentido muy arropada por mi oncólogo, radioterapeutas, enfermeras y personal administrativo que hicieron que el camino fuera mucho más llevadero. He aprendido a valorar y a priorizar, a vivir en el presente y a generar recuerdos bonitos. Me considero muy afortunada porque llegué a tiempo, por eso me gustaría animar a la gente que tuviese cualquier duda que le consultara a un especialista. Muchas gracias a todos los que habéis hecho posible que hoy esté aquí.